hola chicos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a hacer un video muy especial y vamos a preguntar algo muy genial y bueno la pregunta es menciona el mejor chiste que hayas escuchado y esto es una cosa muy buena y sin más nada que decir comenzamos ¿cómo te llamas? el armario a ver el armario la pregunta es sencilla menciona un chiste el mejor chiste que para ti haya sido hermoso eh no es que un man dijo que es que las putes son a 500 y yo como que que verga a ver brother cuál es su nombre Diego Villamil a ver Dieguillo Diego menciona el mejor chiste que hayas escuchado en tu vida cuéntanos un par de 500 500 ah pero esa hay nadie me dio rica es que un día lo que lleve pero es que yo no se ningún chiste aquí tenemos a un suscriptor ¿cómo te llamas? tenemos a Isaac Isaac es una persona que es muy famosa aquí en esta ciudad y toda la gente lo aclama ¿verdad? ah claro a ver Isaac famoso cuéntanos el mejor chiste que hayas escuchado en tu entera vida en mi entera vida el mejor chiste que me hayan contado es que me hayan terminado a mi ajá el mejor chiste a ver Cristian a ver Cristian la pregunta es sencilla una puetca menciona el mejor chiste el chiste que mejor hayas escuchado en tu vida cuéntanos es que me acabas de decir vale el chiste es mabugo tu no lo hice reír el teo pero osea hice reír por lo malo que es ajá la traición amigo ¿cómo te llamas? jayzer jayzer la pregunta es sencilla menciona el mejor chiste que hayas escuchado en tu vida osea ¿cómo se despiden los científicos? ¿cómo se despiden los científicos? no no tengo idea bueno ha sido un gusto ha sido un gusto Santiago a ver Santi la pregunta es sencilla menciona el mejor chiste que hayas escuchado en tu vida no es que habían unos locos ya y dijeron que estaban en una pijama y que guerras armadas y se encendieron a cartonas a ver a ver acá tenemos a otro participante muy genial muy divertido ¿cómo te llamas? Juan David Juan David menciona el mejor chiste que hayas escuchado en tu vida no que dio un poquito que respiraba por el culo se sentó y se murió Lucho 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 platicanos Lucho ¿mejor chiste que hayas escuchado en tu vida? eh había un perlocutor salió el aire y sacó ¿cómo te llamas? Andres Andres la pregunta es sencilla menciona el mejor chiste que hayas escuchado en tu entera vida un marica se murió ya y los otros maricas estaban ahí estaban los maricas ahí ya y los demás maricas llamaron a otro marica se murió la catarrienta ahí ya venga el doctor Zapito y lo llamaron le hicieron una autopsia el doctor le dijo que le había encontrado cuatro mundos que puedan atravesar ahí y ya y después le dio a otro marica ahí y de que se murió y sale el otro marica se murió de sobredosis ya nos exhibiste ¿cómo te llamas? Abraham la pregunta es sencilla menciona algún chiste el mejor chiste que hayas escuchado en tu vida no es que habían dos locos digo un loco entonces llegaron más locos y se formaron los locales a ver brother ¿cómo te llamas? Esteban David la pregunta es sencilla menciona el mejor chiste que hayas escuchado en tu vida hasta una fiesta de caja por ella entonces dice DI espalúquense a ver ¿qué tenemos aquí? guillotina la pregunta es sencilla menciona el mejor chiste que hayas escuchado en tu vida espérale llega un man así entra su huele frío con la farmacia el man llega a la farmacia buenas doctor doctor tiene llagra de 100 miligramos no señor tengo esta de 200 para que la aparta a mi novia no no señora la pastilla verdad que te engañé ¿cómo te llamas? Andrés a ver repite tu nombre Andrés la pregunta es sencilla menciona el mejor chiste que hayas escuchado en tu vida ¿cómo se rió un ojo? ¿cómo? ¿cómo se rió un ojo? ¿un ojo? no el cabeza el cabeza ¿cómo? el cabeza ¿por qué te dicen el cabeza? porque son muy cabezones vale ¿cuándo te llamas? Juan Andrés Menas Puente Juan Andrés Menas Puente es el cabeza la pregunta es sencilla menciona el mejor chiste que hayas escuchado en tu vida Marigan es que un man llevo a la cabeza y odio bien relajado y ahora no había pero había un man y estaba robado así con una con una sábana y le preguntó a usted que estaba haciendo y la esposa le dice Y él le dijo A ver, coge el man El pléneo plástico Y se va el mande de la casa Joder, creo que se va me corrompió Jajajaja A ver, brother, ¿cómo te llamas? Jorge. Jorge, la pregunta es fácil, sencilla y hermosa. ¿Me enseña el mejor chiste que has escuchado en tu vida? Eh, mi prima ayer me dijo, se ahogó en Playa Blanca y era un negro. ¿Cómo te llamas? Carlos Andrés Vega. Carlos Andrés. Mucho gusto con los Andrés. Me llamo Luis Vega. ¿Cuál es el mejor chiste que has escuchado en toda tu vida? El mejor. Había un perrito que se llama Pegamento. Se caí y se pegó. ¡Ay, pero qué idiota! Y bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Un poco diferente y la verdad es que me ha gustado mucho. Este es el último video definitivamente que grabo aquí en Montería. Y básicamente hasta aquí ha llegado Luis Vega. Si te gustó el video, suscríbete y dale like. Compártelo con tus amigos y haz lo que quieras. ¡Nos vemos! ¡A la próxima!